Bienvenidos al gigante de acero y que comience en la Sultana del Norte, el Monterrey recibe a los Bravos de Ciudad Juárez en un escenario majestuoso. Monterrey con una racha de tres partidos venciendo a Bravos dentro de la Liga MX de manera consecutiva y además no ha recibido gol. El cáncer de mamá es curable si se detecta a tiempo. Yo soy una sobreviviente, tu vida no es un juego, juega limpio y siente tu liga. Y espero a estos Bravos de verdad verles algo más de lo que le vimos en las primeras jornadas, un equipo que iba hacia el frente, que se defendía bien, que de protagonistas tenía como Aitor, por ejemplo, García y que creo que se pueden ver muy bien hoy. ¡Que comience la fiesta! Arranca la fecha 12 en el gigante de acero Monterrey ante Juárez, 5 de la tarde. De Víctor Guzmán el toro para Zabandija y Zabandija con Héctor Moreno, abriendo el esférico con Gallardo que está de vuelta como titular, el Poncho González aparece. También otra de las novedades junto con Joao Rojas, Joao hace un túnel, saca centro, la buscaba el Tecatito, le queda Funes Mori, piden penal, piden penal, ¿qué dice el árbitro? Nada y la primera para ir contigo en la cancha, Paco Zamora. Van a pasar otros segundos y la va a ir a revisar. Pero ahí sí, es que coincido. Sí, mira, el Tecatito muy molesto, se acercó con el asistente número uno del cuerpo arbitral y le hacía ver que obviamente había una falta. Todavía en este momento está haciendo gestos como diciendo qué tanto le ve, ¿no? Sí, para él es muy clara la falta, pero ahí en este momento va a tomar la determinación, Diego. Bueno, pues ya va entonces el central Quintero, dice ¡penalti! ¡Penalti! Monterrey tenía una crisis de penales hasta que llegó Canales, pero hoy no está. Maxi toma la pelota, Maxi ante Talavera, Maxi le pega, ¡gol! Con categoría, ¡gol! ¡Gol del Monterrey! ¡Y Maxi Mesa! ¡Apareció el artista! De una manera muy tranquila, Fernando El Tan Ortiz reaccionó a esta anotación del equipo de Monterrey, considerando que todavía le falta mucho a este trámite de partido, pero es el sexto penal consecutivo, te dejo. Ojo con esta con Maxi que saca el centro, no alcanzó Funes Mori. Pero el que viene de taller es Michael Santos, el uruguayo es un muy buen nueve que dudo que no tenga minutos en este partido. Ojo con esta, puede ser interesante el disparo, la tiene Andrada, pero hay una falta antes y una tarjeta amarilla, Paco Zamora. Así es, en este momento sale la segunda tarjeta amarilla del partido, a la distancia me parece que es para Luis Romo, que intentaba robarle la pelota. Por lo pronto está dolido, maltratado, acá está el empujón y lo que señalabas, Caro. Ahí se queda un poquito, ¿no? No va a poder más, va a prescindir del colombiano y va Chávez a la cancha, ¿no, Paco? Avanza Gallardo por aquel sector de la izquierda, toda velocidad Gallardo, se mete como taladro, sigue Gallardo, línea de fondo, saca el centro, Razo, el despeje. Todavía en la zona de los rebotes, el Poncho le pega, el Tecatito saca centro para Maxi que saca el remate. Que termina afuera, pero el Monterrey se anima con Gallardo, con Poncho. Un poco retomando el tema, Monterrey es un equipo que en transiciones sufre mucho, el partido te dejo. Ojo con esta porque la tiene el Puma, la primera que toca, sale Andrada y termina salvando y cerrando todo el ángulo. Canterano de rayados con pasado tigre, a primer palo, el cabezazo, gol, 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 gol del Monterrey. Funes Mori, te extrañábamos bellizo, apenas regresó la semana pasada, marcó gol, regresa al gigante de acero, vuelve a notar, ahí está el histórico, el máximo goleador en la historia de este club. Pone el 2 por 0, y el Monterrey defendiendo el centro, el cabezazo cerca, remate certero, sólido, pasa muy cerca de la portería. Pro Team Infierno. Ojo con esta, Avilés Hurtado, Avilés de Taquito, Juárez Madden, disparó fuera. ¡Qué manera de fallar! La tuvo Denzel García, gran jugada que había hecho Avilés, lo dejó de frente, con tiempo y espacio, grave error en la salida del Monterrey. Y este era el descuento para Bravos, y lo que se termina perdiendo Caraguayge. ¡Qué asistencia iba a dar! Arranca la parte complementaria desde el gigante de acero. El club de fútbol Monterrey le está pegando 2 por 0 al FC Juárez en esta fecha número 12. Del fútbol mexicano, apertura 20-23. Goles de Maxi, el artista Mesa, y Rogelio, el mellizo Funes Mori. Recuperación de Rayado, la primera que toca Aguirre, dejando con el poncho, poncho para Maxi. Maxi para Funes Mori, ¡gol! ¡Gol! Del Monterrey, llegó el doblete, Rogelio Funes Mori, está on fire, marcando goles, marcó entre semana, llega a 2 en esta tarde. Y el Monterrey se eleva la 3 por 0, la primera jugada. El amague para que le filtre a la pelota, no es así, pero se pone bien el partido. Ah, Avilés hurtado dentro del área, Avilés, la pelota atrás con el Puma, el Puma busca el espacio, otra vez Avilés. Avilés cae dentro del área, piden falta, piden penales, el árbitro dice nada, ahí está el reclamo de parte de Denzel García. Ahí va a ir, sí, me parece que es penal y lo va a señalar, y lo dices muy bien, caray, ahí está, es clarísima la infracción, llega a destiempo, y comete una clara falta sobre Avilés, que patea muy bien los penales, y ahora hay que recordar ese último que lo mencionabas en la previa. Va a marcar penal y va a amonestar a Joao. Pero no se te pueden ir esas. Aquella final también, por supuesto, la final regia. Avilés contra Sabandija, que atajó un penal en fecha 1. Vamos a ver, Avilés, Avilés, le pega Avilés, ¡gol! ¡Gol de Bravos! ¡Descuenta la visita! ¡Descuenta Juárez! Y se meten al partido, que al intentar darse la vuelta, termina perdiendo con el Tecatito. Avanza Jesús Manuel Corona. El Tecatito, ¡ojo! ¡Ojo con el Tecatito! Se encienden las luces, ya no amarillas. Estas son luces rojas. Se están cayendo como soldaditos. Los rayados de Monterrey, Paco Zamora. No termina el hospital rayado, de hecho, en una jugada anterior. 3 a 1 el Monterrey. Goles de Maxi Funes Mori. Doblete del mellizo. Ahí está Avilés, que marcó de penal el descuento para Juárez. Se resbala. De hecho, el reclamo de Héctor Moreno es por fingir alguna falta. Avilés Hurtado. Puede ir directo al marco el Búfalo. Así la hace. ¡Le pega Aguirre! ¡Fantástico! Lo de Talavera. Sí, domingo al mediodía. Ante Mohamed, ¡eh! ¡Ojo! Un horario siempre complicado. ¡Termina el partido! El club de fútbol Monterrey gana 3 por 1 al FC Juárez.